... Varadero y Torre Nueva sacaron anoche a la Virgen del Carmen en procesión. El fervor de los locales se mezcló con la admiración de los foráneos... ...para crear una noche mágica. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! 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 Un regla de consuelo, el jurado. Bienvenidos a Diario Comarcal en unos minutos. Nos hacemos eco de esas dos salidas profesionales de la patrona de los marineros. Antes, les resumimos otras noticias de la jornada en los siguientes titulares. El puerto de Motril encadena la cuarta semana consecutiva de descenso en pasajeros y vehículos en la Operación Paso del Estrecho, al acumular una bajada de casi el 42,5% en el número de personas usuarias. El Ayuntamiento saca a concurso el espacio para las atracciones de feria en el recinto del Cortijo del Conde, con motivo de las fiestas patronales. Los gaditanos Andy y Lucas actuarán en el Paseo de las Esplanadas el 9 de agosto dentro de la Feria de Día. Mañana vuelve a la Playa de Poniente el programa Playas Divertidas, con actividades para los más pequeños y deportivas para los mayores. El puerto de Motril acumula un descenso de casi un 42,5% en el número de pasajeros durante la Operación Paso del Estrecho, lo que supone encadenar la cuarta semana de bajadas en el número de usuarios de las líneas marítimas que conectan la ciudad con el norte de África, según los datos a los que han accedido Telemotril y Andasur. Así, la Dirección General de Protección Civil recoge en su informe este importante descenso al pasar de los 35.848 pasajeros desde el 15 de junio al 9 de julio de 2017 a los 20.660 de este año. En lo que respecta al número de vehículos embarcados, este también ha caído casi un 40% al transportar los distintos ferries 3.450 vehículos menos. En cuanto a las rotaciones, se han producido 10 menos que el año pasado, lo que supone un descenso del 17%. Si se analizan cada una de las tres líneas que participan en esta Operación Paso del Estrecho, el mayor descalabro se ha producido en la conexión entre Motril y Melilla, cuyo descenso supera ya el 61% en pasajeros y se acerca al 57% en vehículos. La línea entre Motril y Nador también aporta datos negativos a la dársena local, al ser usada por un 25,5% menos tanto de personas como de vehículos que el año pasado. La tercera de las líneas marítimas, la que une Motril con Alucemas, también ha experimentado un descenso, aunque menor que las otras dos. En este caso, casi un 12% menos de pasajeros la han usado y un 9% menos de vehículos. En lo que respecta a los puertos vecinos, el que más se beneficia del descenso de la dársena motrileña es el de Málaga, con un crecimiento que ya supera el 23% en pasajeros y del 44% en vehículos, siendo el puerto que mayor crecimiento ha experimentado, muy por encima de Tarifa, que era el que ocupaba esa posición la semana pasada. El Ayuntamiento saca concurso al espacio para las atracciones de feria en el recinto del Cortijo del Conde con motivo de las fiestas patronales. Las asociaciones de feriantes interesadas en hacerse con la gestión de este espacio podrán presentar sus ofertas hasta el 31 de este mes en el Registro General del Consistorio por las mañanas. La organización que finalmente se haga con el contrato deberá abonar al Ayuntamiento un canon mínimo de 29.000 euros con el IVA incluido, según se establece en el pliego de condiciones al que han accedido Telemotril y Onda Sur. Y las condiciones básicas que se piden, pues que haya un número determinado de atracciones repartidas tanto para pequeños como para mayores y que el espacio de las atracciones y de los puestos de comida sea también equitativo, que no haya prevalencia de puestos de comida por encima de las atracciones y de los columpios. Además, en el pliego se establecen una serie de obligaciones para que se reduzca considerablemente el ruido que producen tanto las atracciones como los puestos de comida itinerante. Como el año pasado hemos pedido también que haya un hilo musical común para evitar esos ruidos estridentes que hacen cada una de las atracciones con su música distinta y de esa manera también facilitar que los conciertos que se producen en la caseta municipal no se vean interrumpidos o menos embellecidos por el ruido de ambiente y podamos disfrutar de la música tal y como queremos. La concejala de fiestas negociará con los feriantes que ganen el concurso la instalación de más atracciones para adultos, ya que las de menores prevalecen. Yo sigo pidiendo, aunque no está puesto en el pliego, que venga una noria porque creo que es el símbolo más característico de una feria y cuando te vas acercando a una feria lo primero que ves es la noria, no sé si lo conseguiremos. No la hemos puesto como condición pero sí que voy a tratar que el adjudicatario me haga ese favor tal y como el año pasado lo conseguimos. Alicia Crespo añadió que tanto las atracciones como los puestos de comida itinerantes estarán en la misma ubicación del año pasado. La distribución es más o menos similar, habrá una zona estrictamente infantil y luego los columpios de más envergadura irán para las personas más adultas irán en la zona más retirada del recinto ferial. Vamos a ser muy estrictos este año con la superficie que se ocupe con los puestos de comida porque entendemos que tiene que haber esa oferta dentro del recinto ferial pero también tenemos que darle espacio y cabida a los caseteros. Entonces no queremos macro terrazas puestas donde están los puestos de comida, sí que habrá algunas mesas y algunas sillas como lógicamente debe haber pero entendemos que no queremos macro terrazas enfrente justo de las casetas de los adjudicatarios de los caseteros. Los gaditanos Andy Lucas actuarán en el Paseo de las Esplanadas el 9 de agosto dentro de la Feria de Día y con entrada gratuita. La formación presentará las canciones de su último disco, Imparable, que mezclará con éxitos que están en la memoria de todos. Hoy me confiesa mi corazón, al ritmo que le marca tu amor, que te quiero más, cada día más tú me haces soñar. Para que bailes mi amor conmigo, para que sepas que estoy contigo. Quiero decirte que cada día estando a tu lado no siento frío. Para que bailes mi amor conmigo, para que sepas que estoy contigo. Quiero que sepas que en esta vida me sabe a poco ser solo amigo. El día grande de las fiestas de Varadero se cerraba con la procesión primero por las calles del barrio Anejo y luego embarcada por el litoral motrileño de la Virgen del Carme. Miles de personas acudieron a acompañar a la patrona de los marineros en su recorrido por tierra y mar. Como las flores mayores, como las flores mayores, como las flores mayores. Me recuerda a la vista de la mañana, como las flores mayores. Tres, 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 tres Ay, Virgencita del Carmen Ay, Virgencita del Carmen Que guarda mi cabecera de la mano En la vida siempre tú a mí me llevas A ti se ha brillo de reto Ay, carita de a mí Tú que eres me tienes reto De la flor En la vida siempre tú a mí me llevas En la vida siempre tú a mí me llevas En la vida siempre tú a mí me llevas En la vida siempre tú a mí me llevas En la vida siempre tú a mí me llevas En la vida siempre tú a mí me llevas Las calles de torre nueva para acompañar a su patrona La Virgen del Carmen Tras que el día anterior la imagen No pudiera hacer su recorrido marítimo Por el mal estado de la mar El fervor de los locales se mezcló Con la admiración de los foráneos Para crear una noche mágica Y llena de recogimiento Pese a la multitud Para crear una noche mágica Más salves En la vida siempre tú a mí te llevas En la vida siempre tú a mí me llevas En la vida siempre tú a mí me llevas En la vida siempre tú a mí me llevas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Pésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro, que me gusta Dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Siento si digo que no siento Coquillita, cuando me mira Mi mundo gira pa' atrás Dale duro, que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Pésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro, que me gusta Dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el nuevo decreto de comercialización en origen de los productos pesqueros en la región, adaptados a los cambios de las legislaciones comunitaria y estatal. La norma sustituye a las vigentes sobre esta materia desde 1997, reuniendo en un único texto la regulación de las ventas y la garantía de trazabilidad tanto de la pesca extractiva como del marisqueo, la acuicultura y la recolección de algas, que actualmente suman en la comunidad una producción anual de 69.000 toneladas, con un valor de 293 millones de euros. Además de recoger los cambios introducidos en 2015 por la normativa estatal, el decreto andaluz introduce novedades para aumentar el valor añadido de los productos y reforzar la protección del consumidor. Entre ellas, destacan la obligación de realizar la primera venta en lonja para el marisqueo de esta embarcación o la inclusión en las etiquetas expedidas por las lonjas de la denominación de los caladeros donde pesca la flota andaluza. De acuerdo con el decreto, las lonjas de los puertos son los únicos recintos donde se puede realizar la primera venta de los productos de la pesca. De este modo, desde el momento de la descarga se aseguran los controles para la protección de los recursos, sobre tallas mínimas, épocas de veda y especies prohibidas, entre otros. La obtención de los datos de producción y también la trazabilidad de los productos. Fruit de Logística, una de las ferias más destacadas en el panorama internacional hortofrutícola, cierra el plazo de inscripción el día 31 de este mes, según ha comunicado la organización del evento. Las inscripciones o reservas de stand pueden realizarse a través de la página web del evento. Durante la celebración de la pasada edición acudieron a la cita más de 3.200 expositores, de los cuales 2.960 procedían de 84 países. También más del 80% de los 80.000 visitantes que asistieron eran extranjeros. Así, se ha convertido en uno de los encuentros más grandes e internacionales del sector, que engloba compradores, proveedores y empresas de servicios de todos los continentes. La próxima edición de Fruit de Logística tendrá lugar entre los días 6 y 8 de febrero de 2019, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el Expo Center City de Berlín. El evento recoge todas las tendencias, innovaciones y temas de futuro de las frutas y hortalizas, además de dar la oportunidad a los participantes de crear y cerrar negocios con éxito. Las principales medidas de inclusión de las empresas se centran en igualdad de género y funcional frente a otras para evitar discriminación por origen etnocultural u orientación sexual, según se desprende del segundo índice de la gestión de la diversidad y la inclusión. Este estudio aúna los resultados de 36 empresas españolas y tiene como objetivo dotarlas de una herramienta para medir el proceso de la implementación de un entorno laboral respetuoso e inclusivo con la diversidad, según informa la organización. El informe refleja que existen dos variables de entre las cinco estudiadas que reciben mayor atención, la variable de género y de diversidad funcional debido a la existencia de normativa obligatoria para el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y la inclusión de personas con discapacidad. Así, mientras el 50% de las empresas afirman disponer de estos objetivos cuantitativos para la variable discapacidad y género, el resto de las variables no alcanzan el 40%. A pesar de las medidas a favor de la igualdad de género, el informe refleja que la representación femenina disminuye conforme se asciende en la escala jerárquica. En todo caso, precisa que cuando se pone atención a los puestos intermedios o superiores, se observa que es el de género, la variable, que recibe más atención, lo que demuestra una clara intencionalidad en combatir el denominado techo de cristal que ejemplifica la desigualdad en el acceso a cargos de responsabilidad entre hombres y mujeres en el mercado laboral. De igual manera, los principales resultados del informe reflejan que el 86% de las empresas afirma estar comprometidas públicamente con la no discriminación y la diversidad y casi el 70% manifiestan contar con objetivos cuantitativos para aumentar la representación de diversidad en sus plantillas, tal y como recogen sus documentos internos. Por otro lado, resalta que a pesar de que el 70% de las empresas recogen variables etnoculturales y de orientación sexual en sus documentos internos, la mitad muestran un compromiso público con la diversidad LGTBI y seis de cada diez con el origen etnocultural. La Asociación para el Fomento y la Promoción de la Artesanía y las Artes, Carquifa, ha iniciado su campaña de verano instalando su feria de artesanía en las playas motrileñas. Los viernes de julio y agosto, en Playa Granada, frente a los Moriscos, se instalarán los puestos de las mujeres artesanas y los sábados 21 y 28 de julio y 4 y 18 de agosto estarán en el Paseo Rey Balduino, frente al Templete. Este verano, además, Carquifa ha ampliado su presencia en las playas de Motril, instalando su mercadillo en las fiestas de Varadero y en la entidad local de Torrenueva, donde han estado el 7 de julio durante las celebraciones de la Virgen del Carmen. Carquifa tradicionalmente se situaba en el Paseo Rey Balduino, pero han decidido ampliar sus días de mercado en otras zonas y en otros pueblos anejos, aunque mantendrán su ubicación original algunos sábados de julio. La concejala de Comercio, Susana Feisas, ha remarcado que Carquifa aporta un atractivo turístico más a las playas de Motril y que por eso el Ayuntamiento los apoya con este tipo de iniciativas comerciales importantes para el turismo y la economía. La Feria de Artesanía y Comercio de Carquifa cumple con los objetivos de enriquecer la oferta turística de Motril y se promocionan los productos artesanales que elaboran las mujeres de la comarca. La Feria de Artesanía y Comercio Carquifa estará instalada en Playa Granada frente a los moriscos todos los viernes de julio y agosto desde las 8 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada y en el Paseo de la Playa de Poniente los sábados. Durante estos dos meses estará abierta a los comerciantes de Motril para dar a conocer sus creaciones. Así, los artesanos y comercios interesados en exponer sus productos y trabajos todavía pueden inscribirse en el correo electrónico carquifa.hotmail.com o llamando al teléfono 958-8383-79 del Área Municipal de Comercio. Feixas ha agradecido a la asociación su iniciativa por la dinamización comercial de las playas de Motril y ha animado a la ciudadanía a visitar este mercado que expone el gran trabajo realizado por las artesanas y artesanos de la ciudad. El Paseo Marítimo de la Playa de Poniente acoge mañana de 8 de la tarde a 12 de la noche un mercadillo. Entre los artículos que se pueden encontrar destacan ropa y calzado, complementos, libros, música, frutas y verduras, pan o embutidos caseros. El área de turismo además ofrece un servicio de ludoteca gratuito al final del paseo para que los padres puedan realizar sus compras tranquilamente. Recordar también que todos los miércoles vamos a tener el mercadillo que tradicionalmente se ha venido realizando aquí en el Paseo Marítimo que empieza sobre esta hora, sobre las 8 de la tarde que se prolonga hasta las 11 o 12 de la noche. Para la gente que tenga interés en hacer compras, pues el día más adecuado yo creo que sería venir los miércoles participar en las actividades deportivas y de camino hacer unas compras en los mercadillos y tomarse una cerveza en los lugares, en los restaurantes y en los chiringuitos de las zonas. ¡Suscríbete! 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 El festival Tendencias que cumple su 27 edición tendrá lugar del 30 de julio al 3 de agosto con una completa programación de conciertos, cine y conferencias que toman como punto de partida y reflexión la música. La actuación de Rodrigo Leao será en exclusiva para Andalucía el viernes 3. Rodrigo Leao, el laureado músico portugués, celebra el 25 aniversario de una notable carrera en solitario de reconocimiento internacional y para ello ha creado el espectáculo El Aniversario que llevará hasta la costa andaluza este verano. El festival Tendencias, organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña en colaboración con la Diputación de Granada, vuelve a cautivar con la coherencia de una línea musical que ha marcado la historia de sus 27 años. El concierto inaugural tendrá lugar el lunes 30 de julio al aire libre y de forma gratuita en El Corralón y estará a cargo del dúo Brigada Bravo y Díaz, que cumple una década de colaboración intensa, fruto de la cual ha editado dos trabajos discográficos, Músicas Populares de la Guerra Civil Española, inspirado en el cancionero de Luis Díaz Viana y Canciones Populares de la Guerra Civil. Músicas en Guerra es un concierto sorprendente donde Antonio Bravo y Germán Díaz dejan constancia, una vez más, de su buen entendimiento en el escenario, un espectáculo que no deja a nadie indiferente y apto para todos los públicos. Nos vamos ya y lo hacemos con el recuerdo de algunas de las noticias del día en titulares. Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información aquí en Telemotril. Hasta entonces. El puerto de Motril encadena la cuarta semana consecutiva de descenso en pasajeros y vehículos en la operación Paso del Estrecho, al acumular una bajada de casi el 42,5% en el número de personas usuarias. El Ayuntamiento saca a concurso el espacio para las atracciones de feria en el recinto del Cortijo del Conde con motivo de las fiestas patronales. Los gaditanos Andy y Lucas actuarán en el Paseo de las Esplanadas el 9 de agosto dentro de la Feria de Día. Mañana vuelve a la Playa de Poniente el programa Playas Divertidas con actividades para los más pequeños y deportivas para los mayores.